Bien señores, muy buenas tardes. Seguimos entonces aquí en vivo desde la Magnolia Park para poder transmitir este encuentro por el tercer y cuarto lugar de la Liga Centroamericana en la Segunda División. Partido que va uno a uno entre Centroamérica de Subalumo. Vamos a meterlo rápido al partido, nada más rapidito para poderlos ubicar en la cancha. Partido que viene a cargo por la Perman Autocollision, ya lo sabes, puede llamar a la Perman Autocollision, a mi gran amigo Mauricio, al 718, al 323, 718, 67, 85. Va a atacar para este segundo tiempo el conjunto de Centroamérica de izquierda a derecha, viste camiseta roja con líneas blancas, chorro negro, casetines oscuros. Mientras tanto, Guarumo que sale de derecha y izquierda y viste la camiseta amarilla, chorro azul, casetines blancos. El árbitro central indica el señor lateral a favor de Guarumo. Guarumo que viene con el cuadro, con Edgar Saldaña, con Nelson Bonilla, con Stanley Bravo, con Melvin Aguilar, Alejandro Aguilar, Diego Juárez, Kevin Hernández, Jairo Valencia, con Adolfo Chicas y Guillermo Gutiérrez. Bien, balón adentro, nuevamente en el área, la busca nuevamente ahora el conjunto de Centroamérica, y va a buscar nuevamente la salida desde atrás para que vaya el conjunto rayado en el medio campo. Balón arriba por elevación, viene a buscar la salida nuevamente ahora el conjunto de Centroamérica en el área, va nuevamente buscando el balón, ahí Cortés, llega Cortés sobre el área grande, busca el centro, papá, nuevamente engancha. La pelota y salida lateral a favor de Guarumo. Va Guarumo, el árbitro central indica que ingrese el jugador de conjunto de Centroamérica, el número 12. Va ahora nuevamente el balón adelantado en salida de primera, para que vaya tocando Ortiz, balón al medio, la recupera nuevamente Guarumo en el medio campo. Nuevamente engancha el balón en salida para que vaya Aguilar, Aguilar que abre el balón y busca nuevamente la salida para que la tenga ahí Saldaña. Saldaña que engancha ante la máquina, la salida de Hernández y va nuevamente el balón al medio, recupera ahí Centroamérica. Va nuevamente la salida para que vaya el conjunto de Centroamericanos, nuevamente el balón abierto en el área grande, viene nuevamente el centro, balón atrás. Va Ortiz, ¿con quién? Y recupera, hola Guarumo, se la falló el conjunto de Centroamérica. Viene nuevamente la salida, recupera Centroamérica que se adueñó el medio campo, pero el árbitro, el juez de primera, levanta el balerín, indica señor, upsay, tirón libre, por favor, el conjunto de Guarumo, tirón libre que viene a cargo de la Bermond Autocollision, llama el 3-23-718-6785, la Bermond Autocollision. Va a buscar nuevamente Guarumo en salida abajo. Va a volver el balón del porotero, salto, viene nuevamente por elevación, va a buscar nuevamente en el área grande. ¡Al arco! ¡Lazo! ¡Gol! Gol de Guarumo, llega Diego, Diego Juárez, agarra un balón al segundo palo del porotero en Centroamérica, nada pudo hacer, Juárez marca el segundo, dos para Guarumo, uno para Centroamérica, y para ahora Guarumo se adueña del tercer lugar en la Liga Centroamericana, en la segunda división de la Liga Centroamericana. Va ahora nuevamente el balón atrás, la busca Centroamérica, dos libros en amor propio, nuevamente va tocando el conjunto de Rayao, y él salía, lateraliza el juego, balón al medio, y va nuevamente Cortés, balón nuevamente salía, nuevamente con quién, atrás, va nuevamente Guarumo. Engacha el balón, papito, también un favor. Está bien, ahí, gracias, muy amable, muchísimas gracias. Nuevamente el balón atrás, se va por el jugador del conjunto de Guarumo, el balón al lateral, le va a cobrar el conjunto de Centroamérica, que pierde por ahora dos goles a uno frente a Guarumo, le va a proteger la meta de salida, busca el conjunto de Rayao, sobre el área, puede sacar el centro, bien, ahora nuevamente atrás la defensa del conjunto de Guarumo, que busca nuevamente la contra, y se viene nuevamente la salida, balón adelantado, nuevamente por Hernández, la tiene ahí para que vaya buscando desde atrás el balón, se viene Guarumo en el área grande, le saca el centro, papá, el centro, y el porotero de Centroamérica, agarra en área chica, y busca el balón nuevamente, mágico, la tiene ahí en salida el conjunto de Centroamérica, no puede alcanzar el balón, lateral a favor de Guarumo, y va a cobrar nuevamente el conjunto de Guarumo, que gane el partido por dos goles a uno, va a Guilar, que saca el balón, nuevamente salida, busca nuevamente el balón para Guilar, le engancha, de media vuelta, roba nuevamente Centroamérica, la tiene salida nuevamente para que vaya el balón para Cisneros, la pelota ahora para que la busca ahí Hernández, Hernández que adelanta, nuevamente el balón, va Hernández, pone el balón arriba, nuevamente salida para Hernández, sale el portero, que Guarumo agarra la pelota en área grande, busca con pierna cambiada, balón arriba, por elevación, intercepta nuevamente la salida de cabeza, nuevamente atrás, el jugador Ortiz, balón atrás, dibuja nuevamente el conjunto de Rayado, saca el balón ahí, la salida lateral, a favor de Guarumo, Dios por en vivo y en directo desde la Liga Centroamérica, aquí en el Magnolia Park, los días domingos, cómo estará la gente de la Witzel, pero debe estar molesta con J-Sport, un saludo para ellos, sí, pues tenía una semifinal importante, pero teníamos que estar acá, ya estamos aquí, nosotros no podemos, quisiera ser como Dios, estar de todas partes, pero no se puede, un saludo especial para el millón Robles, espero que haya tenido un millón de suerte, frente al conjunto de Cruz Azul y también a Cruz Azul, ¿cómo va a salir ese resultado? Todavía no tengo los chismosos que me den la información, balón ahora abierta de salida, viene el conjunto de Centroamérica, cubriendo el balón, saca el portero centroamericano desde atrás, va ganando Guarumo por dos goles a uno en este segundo tiempo, va a tomar vuelo y distancia el portero de Centroamérica, balón de Bonilla nuevamente arriba, busca nuevamente el balón en el medio de Guarumo, busca la pelota nuevamente primera, tocando el balón ahora, le salía en la barra, porque viene nuevamente la contra, adelante el juego, y de atrás viene Guarumo, toca el balón, hace la pausa, cubre la pelota, el balón lo va dejando salir, lateral a favor del conjunto de Guarumo, que va nuevamente en salida, y la tiene en el lateral, le salía nuevamente en el conjunto amarillo, buscaba Bonilla, Bonilla nuevamente, balón afuera, lateral ahora a favor del conjunto de Centroamérica, el balón está en Centroamérica con Hernández, balón adentro, nuevamente saca el centro en el área, el portero de Guarumo tranquilo, sí, sí sobre este tal, salir, se agarra la pelota, nuevamente en área grande, la tiene el portero de Guarumo, Dios por en vivo y en directo desde el mejor canal de Sur de California, el fútbol amateur busca nuevamente en el medio de la salida de Guarumo, adelante el balón ahora en primera para que vaya Hernández, y este balón nuevamente salía, se viene el tercero al arco, el portero copió la camiaza, saca a Balú, no pasa peligro, va a buscar Centroamérica, el árbitro marca penal, 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 sí señor, la llega a tocar el defensa conjunto de Centroamérica, se va a cobrar el tiro penal y ahí se acomoda frente al balón, el jugador Alejandro Aguilar no, la va a ceder para que vaya Nelson Bonilla, que se va a poner frente al balón, frente a frente a la víctima y el verdugo, ahí va Bonilla, el árbitro central que se va a colocar en su puesto, va a asesorar el silbato, ¡Va Bonilla! ¡Gol! De Guarumo, Bonilla, Bonilla, de penal, marca el Terresino, ¡Tres para el conjunto de Guarumo! Fútbol Club, uno para Centroamérica, y yo creo que con este resultado, el calor que está haciendo en cancha sintética, ya el conjunto de Guarumo se queda con el tercer lugar, balón adelantado, nuevamente salía Hernández, no llegaba al balón, y el balón se va perdiendo afuera, saqué de fondo el jugador de Guarumo, Dios pone en vivo y en directo, la va a cobrar nuevamente Guarumo y salía, y va Bonilla, el autor del último gol, de tiro penal, nuevamente Bonilla, abre el balón al extremo, va a buscar nuevamente el conjunto de Guarumo y salía, abre nuevamente en el medio, la va a robar ahora Centroamérica, cuidado, llega nuevamente el balón y salía, corta nuevamente Centroamérica, el balón adentro, dispara, hijo, viene el balón al arco, el portero en área, chica copia la cambiada, nuevamente el balón y salía, la recupera nuevamente Ortiz, balón atrás, y busca nuevamente, sin diera en el área, va, busca, tiene el espacio, viene al arco el balón, el balón abierto de Centeno, la va buscando nuevamente atrás con el árbitro, indica, opsa, y tiro libre, defensivo a favor del conjunto de Guarumo, que la estuvo pasando mal, en la última jugada, precisa en el tiro libre, que viene a cargo de la voz oficial de Fútbol Amater, llama Dios por al 8, 1-8, 2-90, 45, 79, o al 8-0, 5, 8-0, 6, 19, 33, la va a cobrar desde atrás ahora, nuevamente Guarumo, Bonilla, que abre el balón, busca la salida, nuevamente el conjunto, de Guarumo, va Bonilla, saca el balón arriba, pone elevación, y va nuevamente la salida, para que intersecte nuevamente en el medio campo, el conjunto de Centroamérica, y adelanta nuevamente el conjunto de Guarumo, el balón de salida, para que vaya Bravo, Balón adelantado, corta Hernández, saca la marca, busca nuevamente el balón, ahí Bravo, nuevamente en el medio, va Guarumo, toca nuevamente primera, ahí va Bravo, nuevamente el balón arriba, la tiene centena nuevamente primera, tocada nuevamente, ahora Centroamérica, adelante el balón nuevamente, Pachico, le pone nuevamente la salida, para que vaya nuevamente el conjunto de Centroamericano, va a donde Hernández, llegaba al balón, se pierde afuera, lateral, a favor de Guarumo, va a cobrar nuevamente, salida el conjunto de Guarumo, arriba, pone elevación, intersectado nuevamente el balón, ahora el conjunto de Centroamérica, Iba Reyes, balón al medio, recupera la pelota, nuevamente Cisneros, y va ahora Guarumo, en el medio campo, que roba el balón, se viene ahora, Saldaña, Saldaña que va, busca a Guarumo en el área, va Saldaña, sale segundo palo, el disparo cruzado, segundo palo, porque Centroamérica se va perdiendo, afuera, se va salvando Centroamérica, al alzaque, de fondo a favor de Centroamérica, y busca a Guarumo nuevamente el mágico, y salida, hace la pausa, ¿con quién? Balón al medio, y va con Reyes, nuevamente la tira de Centroamérica, que quiere nuevamente el balón, y en salida la va a buscar nuevamente el corte del balón, ahora adelantado, y siempre nuevamente el centroamérica, en salida, va la marca, ahora nuevamente el balón, cuidado en el área, al arco, el portero, la piedra, nuevamente atrás, Balreyes, busca nuevamente la salida, se viene Centroamérica, gol, no, 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 sí, de Centroamérica, gol, de Centroamérica, en una salida, llega el segundo, en una contra, bien mortal, marca el segundo, conjunto de Centroamérica, Guarumo tres, Centroamérica dos, señores, falta partido, hay partido, vamos a ver qué resulta de esto, busca nuevamente el balón, Guarumo nuevamente, México, adelante la pelota, y en salida, la tienda nuevamente, conjunto amarillo, busca nuevamente el balón, ahora a girar, adelante el juego, intercepta nuevamente el balón, de atrás Hernández, busca nuevamente Hernández, rechaza el balón, arriba, pone el vacío, se va partiendo, afuera, salte lateral, la pobre Guarumo, Dios pone en vivo, y en directo, desde la Magnolea Park, y va a buscar ahora, en salida nuevamente, conjunto, y, Guarumo, la tiene Aguilar, atrás, toca el balón, la busca con Saldaña, que saque el balón arriba, nuevamente, balón al medio, y te acepta nuevamente, de Centroamérica, busca nuevamente ahora Reyes, balón adelantado, primero nuevamente salida, en la contra, cuidado, se viene en el pate, busca nuevamente la salida, anticipa, volía, balón afuera, lateral, la pobre conjunto, de Centroamérica, que va a más, que va a cobrar el lateral, pero no, ahora va a cobrar desde ahí, ahora nuevamente, el jugador, Aguilar, la tiene nuevamente, el balón en el área, arriba, va a buscar nuevamente, Bonilla, de cabeza, busca ahora, el cabezazo abajo, contra el piso, el jugador de Centroamérica, de Calama, el vivo, en la defensa, con justo, de Guarumo, Guarumo, y va ahora, nuevamente, anticipando, ahí en salida, Aguilar, pero roba, no meten Centroamérica, el balón, coge Juan Hernández, Hernández, que toca el balón atrás, y va Hernández, nuevamente toca el balón al medio, llega nuevamente a la salida, para que vaya nuevamente, ahora el conjunto, de Guarumo, intercepta el balón, Ortiz, Ortiz que va, la busca Ortiz, hace la pausa, Ortiz que busca, nuevamente en el medio, y viene nuevamente a la salida, para que vaya, ahí Reyes, tocando el balón para Cisneros, Cisneros en media vuelta, abre la pelota, nuevamente para Hernández, puede sacar y dispara al arco, el portero de Guarumo, hace vista, balón afuera, saque de fondo, para el conjunto de Guarumo, vamos en vivo, y un voto, a través, de todo el sur de California, del mundo, G-Sport, va a colar ahora, el portero de, Guarumo, que va a tomar buena distancia, balón arriba, por elevación, interceptado en el medio, nuevamente en salida, para que vaya, el conjunto rayado de Centroamérica, busca Hernández, habilita, pone nuevamente, balón en salida lateral, busca nuevamente Centroamérica, y toca nuevamente, el conjunto centroamericano, balón ahora, tocado por Santos, que viene nuevamente, en el tercero del juego, viene atrás Saldaña, la marca de Cisneros, Cisneros que saque el balón, a la parte del conjunto de Guarumo, se va a cobrar, en la parte del conjunto de Guarumo, aunque el jugador, del conjunto amarillo, está atendido en la cancha, es ayudado, por Cisneros, jugador del conjunto de Centroamérica, el conjunto central dice, ya todo, sale de lateral, busca nuevamente, de atrás, el conjunto de Guarumo, viene nuevamente de Centroamérica, en el medio, recupera Aguilar, balón atrás, salida para que vayan, salida, que pone balón atrás, busca el portero, de Centroamérica, con mano abierta, abre y juega para Mágico, y va Mágico, tiene balón, busca nuevamente la salida, engancha, se la pausa, con quien, nuevamente, balón atrás, y la tiene, ahí es el yortiz, ortiz que busca nuevamente, balón para Hernández, que busca nuevamente, ortiz, y ortiz que tiene la salida, nuevamente para el conjunto de Centroamérica, saca el balonazo, nuevamente buscando la espalda, viene como con la mano, balón adentro, balón dispara al arco, papito lindo, te esperaste, como dos siglos, el balón, se va a la mano, del portero de Guarumo, tenía que haber entrado, tenía que haber buscado, tenía que haber, seguido, el curso de balón, esperó que el balón, le llegara al pie, le acomodó al portero, la pelota atrás, nuevamente salida, por el pase extraordinario, de Ortiz, el pase de Ortiz, extraordinario, desde atrás, como con la mano, se la puso, el jugador del conjunto de Centroamérica, nuevamente salida, va Guarumo en el área grande, nuevamente, buscando la presión, en el área, cuidado, viene el disparo al arco, en área chica, agarra el portero Guarumo, señores, cuidado, todavía no saca el partido, y el conjunto de Centroamérica, delatora en línea, va nuevamente a la salida, mire Guarumo, va mágico a la marca, nuevamente Guilar, que tiene balón en el medio campo, va Guilar, da tres dedos, adelante Balón, busca nuevamente el encierro, porque vaya Hernández, sale el portero, cruza el balón al medio, y la tiene Cisneros, nuevamente Cisneros, balón al medio, en la salida, para que vaya Reyes, Reyes que tiene la balón, nuevamente Balón al medio, en la salida, para que enganche el conjunto, el conjunto de Centroamérica, queda en la media vuelta, arriba en el área, va el portero de Guarumo, agarra, pone tranquilidad, baja el balón, y la tiene nuevamente, en la salida, cuando buscaba la presión, ahí el conjunto de Centroamérica, va Guarumo, va ahora nuevamente el balón, arriba, pone elevación, busca los aires, cierra nuevamente el balón, ahora el conjunto de Guarumo, intercepta la pelota, nuevamente salida, para que vaya ahora, balón atrás de Ortiz, va Ortiz, busca Ortiz, la tiene nuevamente Hernández, busca Hernández, engancha, hace la pausa, juega con Ortiz, nuevamente Ortiz, que adelanta la pelota, busca nuevamente la pausa, y salida, la marca, la presión del conjunto de, de ese, de Guarumo, que busca nuevamente con Aguilar, Aguilar que saca la marca, va a buscar Aguilar, la tiene Hernández, adelante el balón, la busca Cisneros, la pelota nuevamente atrás, y primera de Hernández, que adelante del juego, llega al cierre, nuevamente la salida, para que vaya despejando el balón, con Valencia, y la pelota en la contra, para que vaya nuevamente Juárez, Juárez que cachó, el autor nuevamente, segundo gol, atrás, saca la pelota nuevamente de balón, en salida del jugador, Saldaña, y la recupera nuevamente Bravo, con tres dedos, va apostando el balón, con la silla lateral, o sí, o no, va el portero de conjunto, de Centroamérica, no salió el balón, y va nuevamente abierto, en el juego para Ortiz, la tiene Centroamérica, partido que no termina señores, va a jugar Centroamérica, con Ortiz, y la busca Mágico, que hace la pausa, ante la marca, nuevamente Aguilar, y va Mágico, en el medio campo, busca de media vuelta, balón al lado, nuevamente salida, de media vuelta, nuevamente el balón abierto, para que vaya nuevamente, Ortiz que adelante, balón, la va a cerrar nuevamente Hernández, y llega nuevamente de atrás, para que vaya el balón abierto, nuevamente ahí, en salida Hernández, pone el balón al medio, busca de Gacineros, nuevamente el balón, busca en la salida, corta ahora, nuevamente conjunto de Guadalupe, se viene la corta señores, cuidado, van a salir a buscar Ortiz, la falta, el árbitro central de la marca, sí señor, favor, tiro libre, favor de Guadalupe, tiro libre, que viene a cargo, que la Bermos Autocolicio, llama al 323-718-685, va a cobrar, abajo, el jugador, de volumen latino, Aguilar, se va a cobrar el tiro libre, balón arriba, pone elevación en el área grande, llega nuevamente, el portero de Centroamérica, al medio campo, va pidiendo la salida Hernández, latino, nuevamente Cisneros, Cisneros pone adelante el balón, busca Hernández, con quien, llegaba Reyes Hernández, le gana el vivo, cuyo con Hernández, puede sacar el centro, llega Bonilla, hace la pausa, Bonilla, que busca nuevamente la salida, abre el balón con el árbitro, marca el final del partido, se queda con el tercer lugar, de la liga centroamericana, en la segunda división, en conjunto, llegó el mismo fútbol club, que le gana por tres goles, a dos a Centroamérica, que luchó hasta el final, que pudo, que en dos concentraciones, en este segundo tiempo, hicieron que, bueno, uno se quede con, el tercer lugar en esta liga, señores, fue G-Sport, muchísimas gracias, felicidades, ambos equipos, felicidades, fue G-Sport, que Dios los bendiga, volvemos, muy amables, queridos amigos.